¡Volvete! ¡Volvete! ¡Buen golpe de Velasco! Tira el golpe de esquino, se queda fuera de distancia. ¡Oh! Y cae con golpe al cuerpo. ¡Ahí está! ¡Y se acaba el combate! ¡Se acaba el combate! ¡Vamos! ¡Vamos Alex! ¡ neoliberales! ¡¡Vamos! Vamos Alex! ¡Vamos мы y canta! ¡Vamos Alex! ¡Medicino! ¡Buen golpe de carrera! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ...1 of 10, Velázquez... ...Ripping left hand... ...Hard red trunks... ...Interesting thing on Croco... ...When Croco uses it, forces Velázquez to give up some ground. But when he gets close, you see he looks at launch some of the heavier artillery. ¡Gracias! 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 Ten seconds remaining in round number one of ten. This 140-pound pass. So some good work with Velázquez to end the round. ¡Gracias! ¡Gracias! Round one. He might have had a missing, you know, I mean, pulling the socket out. So the fight's not gonna continue. That's it for Velázquez. M disagreement is in standing right now. He's missing... Is that bad México? Is that bad? Is this one?! Is that bad constitution, play across! Correct. Stop! Sent the play religion. ¡No, cojones! ¡A la pinta! ¡Se murió este! ¡No, cojones lo mató! ¡Vamos, maté a la violencia! ¡Síganos, llevándolos! ¡Vamos, siganos, 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 ¡síganos, cojones! ¡Vamos, maté a la violencia! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!